Terminamos el ciclo de la administración del tiempo, pues viendo todas las cosas que no debemos hacer y con lo que sí nos debemos quedar, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 455. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha perseverancia, constancia, mucha energía, ¿no es cierto? Mucha planificación de su día a día, pues lo consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes y viernes con contenido de calidad para acompañarles en este duro, bueno, interesante, apasionante, pero sí a veces duro camino, ¿no es cierto? Y pues bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 18 de junio del 2020, como pasa el tiempo. Ya es viernes, por fin es viernes. Espero que esta semana haya sido muy provechosa y vamos a terminar esta semana muy contentos con todas las actividades bien planificadas y avanzando, ¿no es cierto? Y terminamos el ciclo, ¿no es cierto?, de la administración del tiempo. Ya es el número 5. Vamos a ver todo lo que nos deberíamos hacer, actividades no importantes y actividades no urgentes, ¿sí? Que es el cuadrante número 4, el final del cuadrante. Claro, y esto tomado en cuenta del libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Así que realmente vale la pena echarle un vistazo, pero ya saben, antes de empezarnos, sin antes invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprendernos, ¿cierto? Y en especial, ya saben que tienen más de 18 cursos, estamos por implementar varias cosas, vienen varios cursos muy interesantes sobre la MIRI, vamos a hacer un lanzamiento, esperemos el próximo mes, que incluso estaríamos por pensar subir un poco el precio. En todo caso, recordar que hay un curso maravilloso que viene muy de la mano con lo que estamos hablando los viernes, ya saben, viernes es el segmento de equilibrio, ¿no es cierto? Y el tema del curso de mentalidad ganadora vale la pena tomarlo en cuenta porque es un curso que nos va a ayudar a orientarnos a eliminar todo lo negativo, a proyectarnos, a trabajar en nuestra mente, en nuestro cerebro, que es muy importante saberlo dominar para que vayamos cultivando todos los pensamientos positivos que vayan alineados justamente con nuestro propósito de vida. Esto es muy importante, así que echarle un vistazo en este curso de mentalidad ganadora. Y pues ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto, no es cierto? De la administración del tiempo que lo aplica Stephen Covey, ya saben, este librito que está acá, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Después les comentaré, claro, ayer hicimos la entrevista, ¿no es cierto?, a la persona, a Ramiro Castillo, quien nos comentaba sobre un libro que había lanzado su hijo, sobre las cuatro dimensiones, ¿no es cierto?, de la ejecución, que es las cuatro de X, que está súper interesante. Espero ya leerme el libro y comentarles. El hijo del Stephen Covey. Así que, pues bueno, eso como un contexto particular. Y claro, ahora vamos nuevamente para todas aquellas personas que no han entrado al resto de episodios de este ciclo, ¿no es cierto?, vamos a identificar dos tipos, las actividades urgentes y las actividades importantes. Actividades urgentes, pues son aquellas que si no las haces vas a tener problemas, en que, pues no sé, no apagaste algo, no apagaste la luz, se te va a ir, o no, o hay algo que necesitas hacerlo y es urgente si no lo haces, por ejemplo, atender a un cliente o mandarle un reporte que te esté esperando un cliente y no lo haces, pues vas a tener problemas, es ya, lo tienes que hacer ya, es como estar apagando incendios. Eso por un tema de lados urgentes. Pero lados importantes son aquellas de todas las actividades de proactividad, de planificación a mediano y largo plazo que tú te planteas en tu vida, que no son importantes, que nadie te va a decir, oye, este, Cate, ¿por qué no hiciste esto? Porque son tuyas, es una planificación a futuro. Y justamente porque no están en el tema del urgente, muchas de las personas no las hacen, no las planifican, no tienen una visión, ¿no es cierto?, y esto vamos a ver. Claro, cuando vamos a analizar el último cuadrante, es estar en actividades no importantes y no urgentes, es un caos. En realidad, todas aquellas personas que están viviendo, tanto en el cuadrante 3 y como en el cuadrante 4, que ya les voy a indicar por acá, tengo el librito, ¿no es cierto?, pues resulta preocupante porque son personas que no son responsables, que no tienen una visión, y vamos a ver, espérenme que no la encuentro, ahorita se me perdió el formato. ¿Todo lo encuentro menos eso? Ah, es decir que no, por aquí, aquí está, aquí está. Y aquí está adelantado el, este de aquí, ¿no? Estamos aquí hablando. Entonces aquí está el, y hemos analizado el 1, el 2, el 3 y el 4. Hay que recordar que estamos justamente acá, en la matriz de la administración del tiempo, en donde vemos lo urgente, lo no urgente, versus lo importante y lo no importante. Entonces, en la parte de abajo tenemos lo no urgente y lo no importante también en el último cuadrante. Entonces, actividades tribales, como un ajetreo inútil, a veces que tienes que hacer cosas que no te rellenan valor, que estás, no sé, contestar algunos correos, o estás revisando correos de pronto sin priorizar cuáles son los buenos, contestar ciertas llamadas telefónicas, perder el tiempo, o sea, de tarea a tarea, estás divagando, no te concentras, y esto es, esto es, y muchas de las veces actividades agradables, actividades que te gustaría hacer. Y aquí, aquí hay que tomar muy en cuenta un tema, ¿no? Sí, es cierto que nosotros debemos distraernos y deberíamos timebloquear en nuestra semana ciertas actividades de placer, de relajación, con la familia, con los amigos, con quien queramos, pero estas actividades deben estar organizadas previamente, ¿no? Y para no estar divagando. ¿Por qué pasa? Cuando todas estas personas están viviendo, tanto en el cuadrante cuatro, pues, este, no hay visión, no hay un objetivo, no hay un norte, no hay un norte en tu vida, o sea, ¿qué es lo que te proyectas hacer en tres, cuatro años? De hecho, nunca la gente se ha preguntado, estas personas que viven así, no se define realmente qué es lo importante de su vida, para qué vino al mundo, qué es lo que realmente le impacta, qué es lo que quisiera conseguir. De pronto, falta mucho el tema de motivación y autoestima, no tienen el conocimiento de que ellos son los arquitectos de su destino y pueden crear cosas magníficas, sino que están por andar. Es como en un barco, como siempre lo digo, un barco que está a la deriva, sin que lleve el capitán, el timón, está, pues, si la una ola le lleva para un lado, se va para otro, para otro lado, al otro lado también. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos el control y que somos los capitales de ese barco, pues, armamos bien el timón, lo ponemos en control, nos capacita, a ver, ¿a dónde queremos ir? Allá quiero ir, perfecto. Que habrán de pronto tempestades, cosas, una ola que nos golpea y que nos lleva, sí, pero ¿a dónde quiero ir? Allá. Sí, pueden haber millones de mecanismos, y esto es interesante también dentro de las meditaciones, que algún rato me gustaría hacer algunos episodios de meditación, porque son una cosa, es extraordinario, no se renueva, se refresca, porque te conectas con tu fuente. Pero en todo caso, que estoy divagando que esto no aplica dentro de la administración, pero que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y que, claro, ¿cuáles son los resultados de haber tenido esta situación de estar en este cuadrante, de hacer todas estas actividades que no son importantes ni urgentes, ¿no es cierto? No tienes la premura del tiempo. Puedes vivir totalmente en una vida irresponsable. Son irresponsables. No son responsables de su vida. Aquí, por ejemplo, si son empleados, pueden ser tranquilamente despedidos, o dependiendo de otras personas, por ejemplo, hijos, a veces yo he visto familias con hijos ya grandes, y que toda la vida siguen ahí, a la costa de sus padres, están en su zona de confort, no se esfuerzan, porque tienen ahí todo, ¿sí? Entonces, eso también. O gobernado por alguien, alguien te dice lo que tienes que hacer, y tú, bueno, sí, posiblemente eso sea, y no lideras tu vida, y vives así como una especie de zombi, andando por vivir, ¿no es cierto? Así que, esto no, no puede ser. Así que, tomar en cuenta esto que les comento, porque en realidad, qué maravilla saber cuando, bueno, cada cual en nuestra niñez de pronto habremos tenido diferentes formas de vida, no es cierto, pero en mi caso, el haber agarrado este libro y haber entendido de que, de pronto, hasta una etapa de tu niñez, fuiste víctima de ciertas circunstancias, yo, realmente, mi niñez no fue tan buena, entonces, eso hace que tú veas la vida un poco en color gris, ¿sí? Y que te sientas un poco víctima. Pero cuando llega a ti este tipo de conocimiento, entonces, no, 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 o sea, de pronto en niña, o hasta joven, o hasta cuando yo no podía tener control de mi vida, era víctima de las circunstancias, o, pues, hacía que la gente haga lo que ellos querían que yo haga y yo no tenía mi propia visión. Pero resulta que no, que nosotros, cada una de las personas, ya al menos de manera adulta, podemos tener control de nuestra vida, tener control de nuestras emociones, tener control de lo que pensamos, de lo que sentimos, y dentro de este contexto, tener una, llevar una, el control de nuestra vida, las riendas de nuestra vida, ser responsables, pensar realmente qué es lo que yo quiero proyectar, qué es para mí importante, y planificarme, ¿sí? Planificarme en el cuadrante dos, donde estoy trabajando la mayor parte del tiempo, en las cosas importantes y urgentes. ¿Habrán urgentes? Pues sí, seguramente siempre nos pasa, ¿no? Hay cosas que el tiempo nos gana, y pero cada vez es menos, y yo llevo el control de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, llevo la vida más tranquila, más manejable, y no estoy al susto ni apagando incendios. No se diga en este último cuadrante cuatro, donde no estamos ni trabajando ni sobre lo urgente, ni sobre lo importante, entonces, esto es como ser parásitos de la vida, y lo cual no deberías hacer así. Bueno, disculpas por la palabra, pero es que en realidad debería ser. ¿Y qué? ¿Con qué nos quedamos, y con qué terminamos el ciclo? Pues bueno, terminamos en que deberíamos preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer yo ahora, con mi vida personal y profesional, ¿no es cierto? De manera regular, ¿qué debo implementar? ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? Se recuerdan que en los otros episodios de los viernes, no necesariamente este ciclo, también hemos hablado de lo que se repite, que se me fue la palabra, lo que es repetitivo, los hábitos, ya se me vino, los hábitos, ¿cuáles son nuestros hábitos? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Debemos cuestionar, ser más conscientes del momento presente y tomar acción, ¿no es cierto? Y sobre eso, ver qué tipo de actividades, si tengo que time bloquearme, es decir, agarrar mi calendario y decir, a ver, esto es lo importante, y voy a dedicar ciertas horas, yo a través de la Rampague a estas horas, voy a ir trabajando en cubrir algunas cosas, que por cola vendrán, de actividades de pronto mal hechas anteriormente, así las minimizando y total, llevar el control de mi vida, pues de eso se trata, tener una actitud proactiva, señoras y señores, tener, este, llevar el control de tu vida, saber que puedes vivir apasionadamente lo que te gusta, sí, ¿qué te gusta? Pues, si no sabes ni incluso ni qué te gusta, pues haz una introspección, ándate a un sitio solo, escucha música, pero conéctate con tu fuente, que seguramente Dios, para los que creemos en Dios, o para la naturaleza, o para lo, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Nos, nos trajo para algo en esta vida, ¿no es cierto? Y ahí a controlar esas actividades, a organizar, a planificar de manera semanal, en base a, pues los, los roles, hemos visto ya a lo largo de, de todos los viernes, muchos episodios justamente, con temas muy apasionantes sobre este tema, ampliar tu círculo de, de influencia, también es una de las, de las cosas que deberíamos hacer, y pues con esto nos quedamos, con el afán de que les haya servido este ciclo de la administración del tiempo, recordar, trabajar bastante en actividades importantes, ir mitigando un poco las actividades urgentes, organizarse, no perder el tiempo, y pues hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, que tengan un maravilloso, un feliz viernes, que puedan descansar también con sus familias, que ya viene el día del padre, así que, bueno, desde aquí también un fuerte saludo a mi esposo, también les saludaré el día lunes, que es un esposo maravilloso, el padre de mis hijos, y al cual le amo un montón. En todo caso, en todo caso, amigos, gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque según ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, con otro episodio realmente importante, no el día de mañana, el día lunes, el día lunes con un segmento de emprendimiento. Un fuerte abrazo, nos vemos, chau chau. Chau chau.